¿Qué es lo que es mi gente? Estamos aquí en otro gameplay de Mortal Kombat 9 Vamos a echar una peleita Vana, Bryan Es lo que diga la cola No, bro Hoy tenemos a Alfredo por aquí, está chateando Vamos a ver los expertos que es Bryan No, es uno así Vamos, dale para allá Scorpion Ah, cogiste Scorpion entonces El culo del lado El culo del lado El culo del lado El culo del lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!